Creo que para nosotros es una buena noticia, es una buena noticia para la Unión Europea, es una buena noticia para España. Este es un primer avance, vamos a ver en qué condiciones técnicas, es decir, si vas a suponer de hecho el que pueda serlo ya desde el 1 de noviembre o como me imagino tendrá que ser ultimado técnica y políticamente, porque evidentemente ese acuerdo necesita dos ratificaciones.